El lunes 31 de enero falleció John Mauricio Castro, joven ciclista e ingeniero. Él fue víctima de Lampa. Varios sujetos le dispararon para robarle su bicicleta. Ese hecho de violencia provocó tristeza en una familia. Sin embargo, fue el punto de partida para una historia alentadora y de desesperanza. La familia de John decidió donar los órganos de su ser querido. El principal beneficiado fue Edier Bonilla, joven de 18 años y estudiante del Liceo Nuevo de Purral. Extra Noticias cumplió el deseo de ambas familias de conocerse. Desde Purral de Goicochea, Gerardina Bonilla, madre de Edier y su hermana Ana Lucía, salieron para encontrarse con Jimmy Castro, padre de John. La emoción fue el sentimiento que se apoderó de estas dos mujeres previo al encuentro. Uno a uno subieron los pisos hasta la unidad de cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia, donde doña Gerardina se encontraría con el padre del joven, que le devolvió la vida a su hijo, tras meses de padecimiento de una seria cardiopatía. Me separaron a mi hijo porque yo veía a mí, aunque era muy difícil, pero no sé, ¿verdad? Yo lo que le digo es que vea, que mucha gente es egoísta, ese cuerpito de él necesitaba ese corazón y mi hijo ya no lo estaba ocupando. Ya él tenía un tipo de muerte muy fea. Claro, uno como padre es muy duro, porque esa es la realidad, es muy duro aceptarlo, pero ya el tema de la adoración nosotros lo habíamos hablado aquí a pie. La ministra de John también asistió a la visita para conocer a quien lleva el corazón de su hijastro. Es como una emoción de ver que ahí está el corazón de él y que es parte de la vida de él y que ahí va a seguir viviendo los años que Dios quiera en ese muchacho. Nosotros podemos tener una comunicación y ir a visitarlo y ver en qué podemos ayudar, ¿verdad? Para que él siga adelante con su vida. A varios minutos de espera, el momento anhelado por fin llegó. Yo tengo la fe de tener contacto en un futuro con él para hacer recuerdos, porque tengo entendido que el corazón es un músculo que tiene memoria y parte de esa memoria va a ser mi hijo, va a saber que ahora va a salir deportista, le va a gustar cierta música, va a ver que Dios quiere. Y ahora como lo vi tan bonito, tan lleno de vida, muchachos, esperemos que el corazón le quede bien, no le rechace nada. Les pido muchas gracias al Señor y a la familia que dio una favor en adonar mi corazón a mi hijo. A fe en el Señor, que salgamos adelante todos. Porque yo vi que era muy difícil a mi hijo. No le pude más palabras porque nada más que les digo muchas gracias y que tenga muchas bendiciones a que me donó mi corazón a la familia de ellos. El único problema es que ahora va a compartir el hijo, que va a tener dos papás y dos mamás. La familia de Edier no cuenta en su casa con las condiciones para recibir al joven. Necesitan de un cuarto y un baño con cilorazo, además piso de cerámica o azulejo que permita realizar labores de limpieza con mayor seguridad y una ducha con agua caliente. A Edier podrían darle de alta esta misma semana. Si usted quiere ayudar a esta familia, puede llamar a los números que aparecen en pantalla.